¡Eso es lo que sería! ¡Eso es lo que sería! ¡Eso es lo que sería! Pero como esta oportunidad se ha votado no solamente a municipios, sino a gobernación, entonces hay un daño económico, pero en proporción a lo demás, a lo que ha sucedido en todo el departamento, es un caso totalmente aclaro. Entonces, Copa Bélgica, ¿cuántos habilitados tiene? Copa Bélgica tiene, de acuerdo a los datos que tengo en manos, 4.843 ciudadanos habilitados. En Santa Cruz son 1.900.000 personas habilitadas. Por tanto, es un asunto que lo vamos a manejar dentro de lo que establece en sí el código, en este caso, la norma, la ley 026 del régimen electoral, dice delitos electorales, artículo 238. Constituyen delitos electorales los siguientes actos. Inciso G, asalto o destrucción de ánforas. La persona que asalto o destruya ánforas de su fracio será sancionada con pena de libertad, privativa de libertad de 1 a 3 años. Si fuera servido público, se encontrará doble de pena, además inhabilitación. Entonces, ya está previsto esto. Hemos tomado no solamente conocimiento, sino el Ministerio Público, ya sabe, está en pleno proceso de investigación con la Policía Boliviana, sobre quiénes son los autores, los coautores, cómplices, los cubridores de este delito electoral. Por tanto, se está investigando en el ámbito del corretor. Doctor, supuestamente, ¿por qué cuente esta quema de ánforas? Nunca hay un justificativo para consumar un delito, definitivamente. Si es delito, pues es delito. Alguien como viene del Estado, pues está obligado, en este caso, a asumir su responsabilidad. Por tanto, está en este proceso de investigación, identificación de las personas que están vinculadas y que están en este hecho, que es aislado, imagínate. Si hablamos a nivel departamental, son algo así como 4 millones de boletas. Entonces, suponiendo que esto es mínimo, pero de todos modos no significa que el delito sea menor. El delito está tipificado de la norma. Es un delito electoral y eso podemos tratar en ese ámbito. A nivel departamental, felicito a los jurados electorales que llevaron adelante este proceso, a los notarios también que cumplieron con ello. Santa Cruz es la muestra de una decisión de consolidar los procesos democráticos. Por tanto, ha resultado un éxito, a pesar de este tema, que es un hecho totalmente claro. Hace una denuncia que, de acuerdo al reporte de nuestros delegados que nosotros tenemos, hay varias mesas que no se han podido aperturar por la falta de los jurados electorales. Ahora sabemos que, de acuerdo a la ley electoral, tenemos que escoger los jurados electorales que sean del mismo recinto electoral. Pero hay recintos electorales o unidades educativas donde los notarios no están permitiendo. Son casi las 11 de la mañana en este momento y hay muchos recintos electorales donde están las mesas cerradas. Emitimos la votación, esperemos de que los delegados puedan aparecer o se puedan habilitar en todo caso. Este es un problema que estoy sufriendo yo como ciudadano, como votante. Estoy seguro que en otros recintos también sucede lo mismo. Pero esta es responsabilidad de los delegados electorales que han sido nombrados como delegados ciudadanos. Yo creo que hay que tener mucha responsabilidad para contribuir a la democracia y hacerse responsable de una designación. Y si uno no puede, debe hacerlo con cartas para excusarse por cualquier motivo. Pero no venir es una irresponsabilidad gigantesca. Y es lo que sucede muchas veces. Pero la ciudadanía tiene que saber que es obligación del notario electoral buscar al delegado y decir que no viera, reemplazarlo por alguien del recinto electoral. En todo caso no he podido emitir mi voto. Lo haremos en la tarde seguramente porque me dicen y me indican que la van a habilitar máximo hasta las 10. Hay todavía tiempo, pero yo tengo también que hacer otro recorrido. Pero en la tarde voy a poder estar alentado. Como gobierno todo municipal de Santa Cruz de la Sierra y como en cada evento electoral que se ha dado, hemos siempre ayudado y colaborado con el tema de la seguridad. Y en este caso no es la excepción. Estamos con más de 300 efectivos de la Guardia Municipal que están trabajando en el perímetro de la Férea de Exposición, donde está el Centro de Cómputo del Tribunal Departamental Electoral. Y también colaborando en algunos recintos electorales. Todo eso para lograr que sea un día de tranquilidad, de una fiesta democrática, donde el ciudadano, el vecino, puede ejercer su voto y volver tranquilo a casa. Estamos todos los secretarios trabajando también, haciendo recorridos. La alcaldesa también lo está haciendo. Estamos trabajando solamente para observar que el ciudadano esté asistiendo tranquilo a su recinto, ejerciendo el poder del voto y después volviendo a su casa, compartir con su familia o andando en bicicleta por las calles de Santa Cruz. En este día donde existe una restricción vehicular por lo que está ocurriendo y donde solamente se permite la circulación de aquello que tiene los permisos del Tribunal Departamental Electoral. Entonces, llamar a la población a que veamos una fiesta democrática, con tranquilidad, con paz. Y aquí el Gobierno Autorado Municipal de Santa Cruz de la Sierra estará para ayudarlos y para brindar el apoyo que necesite con todo el sistema de emergencias que también está totalmente activo y la línea 812-5700, que es la línea de atención vecinal por si requiere de algún servicio en especial.